bueno pues hemos llegado a casa por acá está andrea calorada dice para quitarse el calor que nos cuente qué es lo que va a hacer en la pila bueno por ahí llegó danielito también también en ríos por ahí los chicos quieren los niños quieren ir a pescar voy a ir ahorita de un amigo que me llamó que fuera a traer una tarea pero por ahí andrea que nos comente qué es lo que va a hacer vamos a la vamos a tirar de carguacheras el día de hoy el día de hoy pues las chicas dicen que se van a tirar de carguacheras por ahí estefana dice que se fue a cambiar para poder lavar el carro estamos llegando ahorita y el carro pues está bien sucio y ahí están alegando que porque no lo llevaba el carguacho que yo leo cada domingo pero este domingo no lo lleve y dicen que como todos andamos ahí que ellos se van a poner a lavarlo hoy vamos a ver si es cierto van a ver que tan buenas son para carguacheras si salen buenas para lavar el carro pues vamos a poner un carguacho danielito que decís ponemos un carguacho ponemos un carguacho un carguacho donde lavan los carros y las motos y ponemos a las patojas a trabajar ahí qué decís qué opinas de eso está bien o está mal bien para que el carro esté bonito bien va para que el carro esté bonito y para que los carros estén bonitos y para que no estén todo empolvado vaya vamos a poner un carguacho entonces vamos a ver a ver qué tan buenas son para trabajar las patojas todavía se dieron cuenta que las iba a grabar va bueno pues por ahí van las chicas van a carguachar el día de hoy el carrito el pichirilo hasta cuando ahí estaban alegando que hoy no lo había ido lavar el día domingo todos los domingos lo voy a lavar vamos a ver qué tan buenas son qué tan buenas son para carguachar miren aquí no se aguardan los chicharritos y el baúl no las abiertas pues sí vamos a ver cómo hay andas alegando vaya como y andas alegando y que hoy no lo lavamos que lo van a la de ustedes hayan creído vamos a ver qué tan buenas por ahí estamos hablando con daniel que si son buenos para cargos se van por un carguacho y quiebra la llave que no le dan la cabeza hoy sí ahí está danielito le va a ayudar también eso ahí cierra el cípera hijo vamos a ver qué tan buenas son entonces ay qué tan buenas son por ahí sandrita el otro día se fue a hacer un viaje a llevar una máquina y yo sentía que se me partió el corazoncito en pedazos porque regresó y dejó botado la parte que va y es el líquido de freno y líquido de freno yo siempre yo parezco que los viejitos quedando cargando de todo uno nunca sabe una emergencia una emergencia pues si dejó tirado ese cuenta y ya pero no pues se mira felices ando buscando ayer donde lo encuentro para poderlo poner en danielito con su sombrero para mí un quixal era la suerte ayer bajé el pantalón que cargaba y cargando pasos pero como eso es la suerte del carguachero no estoy diciendo obviamente como aparecer dinero a ella ya cargaba como unos ocho días de cargar el pantalón eso se quita pero con cuando hay aspiradora pero como no hay aspiradora y dejan con una aspiradora si depende como como trabajen ustedes vamos a poner un carguach nueva idea no es mala idea no es mala idea cuando un carguach ya lo paga para que se lo laven si 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 Sandrita trabaja un carguach usted mismo ya te conto si ella trabaja un carguach y ahí los hombres chucos hasta con los carros limpios y motos limpias van más seguido cuando hay mujeres trabajando en carguach ah Simón ah Simón ya aprendiste a hablar ah ah estás oyendo Stephanie como ahí si nos vamos a mojar nos vamos a poder un show va a estar a un Simón a un Simón jajaja usted me pegó la maña Andrea bueno por ahí dejen sus comentarios verdad dejen sus comentarios esto lo hacemos para andar alegres ahí para no estar amargados todo el día y las chicas ya que andan con buena actitud y porque andaban enojadas ahí que no se había lavado el carro por eso lo van a hacer el día de hoy ellas si y Danielito se está ayudando bueno pues por ahí está Danielito el niño es bien acomodido y le gusta andar ayudando les vas a enseñar como se lava un carro mi hijo si esto fácil va si si no pues en esta patoja y puede limpiar aquí aquí ve con un trapo si y aquí y puede echarle agua para que no se ponga caliente pero no saca y listo toma esta agua para el que volar miren esa carguachera pues que anda diciendo que paso Andrea nada yo no te hice nada pues nada si si es que ella estaba hablando por ahí ah bueno ah ya espérate en la parte vamos a ir a mojar el trape porque el parque la que se la va a limpiar ahí adentro y ya ahorita estoy echando el agua y de ahí la Andrea le va a echar el jabón dele para que quede esponjoso jabón Es que le hago, como que si usted iba a atroñarse. Bueno, mira como estuvo yo, señor. Cuidado de que hay que tomar agua. Tiene que ir echándole agua y una vez me voy a ir jalando, para que no quede la marca del jabón. Bueno, pues aquí es como va quedando el carro. Lo estamos lavando bien. El patrón se lo se va a poner a prueba, a ver si lo podemos a ver bien. Lo se va a poner en tatuaje. Pero, yo le dije que le compraron una estiradora. Con una estiradora es más fácil sacar la tierra de adentro. ¿Pero bien va quedando limpio? Si. La limpia lo voy a ir jabonando. Mientras Stephanie le va echando agua. Aquí no le he echado jabón. Ahí le he echado bastante agua. Alá, que gran cambio ah. Me voy para arriba. Dele arriba pues. Tire. Hijo. Lo siento. Bueno. Ahorita le voy a lavar el vídeo de adelante. Es que estaba bien cochino este cuento. Parecía que no le gusta el agua. ¿Aquí? Al carro. Miren. Allá tiene todo. Allá tiene jabón. Todo ahí tiene jabón. Ahí le eché ya. Bueno. Bueno. Pues ya hemos terminado de lavar el carro. Y así es como quedó el carro. Bien. Se mira brillante. Andrea se fue a calentar un poco de café. Y aquí estamos esperando que se seque. Quedó bien bonito quedó. Qué diferencia. Ahí está. Andrea. Andrea Samayor. Le dicen por ahí. Sí. Preparando una taza de café. Qué bonita la taza. Sí. Está bien bonita. Para la patrona. Ya te va a escuchar. Te va a decir que no le hagas así. Sí. Sí. Bueno. Pues entonces ahí el patrón nos tiene que poner un carguage. Ya que él dijo que si salía bien el carro. Bien lavado. Nos iba a poner un carguage. Y. Pues. Para nosotras sí quedó bien. No sé. Ahí dejen sus comentarios qué tal quedó el carro. Y. No olviden de compartir los videos. Dejar sus comentarios. Dejar su like. Y nos vemos en otro video más.